En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio, y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor Feliz inicio de mes de febrero. Colocamos este mes en manos del Señor, un mes que tiene 28 días. Colocamos para que el Señor ilumine nuestros pasos, nuestros proyectos pastorales, cada una de vuestras intenciones, cada uno de vuestros anhelos para este mes y este año. Gente de buen conformar, podríamos titular esta reflexión, ¿no? Qué difícil resulta convivir con esas personas que nunca están contentas, ¿verdad? Muchas veces encontramos con personas que no le agradan casi nada. Siempre hay excusas, bueno, sí, pero no. Es difícil convivir con esas personas que nunca están contentas. Si hace calor en verano, se quejan porque añoran el invierno. Llega el invierno y se quejan del frío, suspirando por el verano. Los llevas a comer a un buen restaurante y protestan porque el servicio les parece lento. Si caminas con ellos, se cansan. Si descansas con ellos, se aburren. Si los acompañas al cine, la película es mala. Solo te consuela el pensar que al sufrirlos, te santifican. Pero uno preferiría tenerlos lejos a tenerlos cerca, la verdad. Pero bueno, este no es nuestro caso. Algo que distingue al santo es que es una persona de buen conformar. No se queja de nada porque ya lo tiene todo. Lleva a Dios en el alma y quien a Dios tiene, nada le falta. Por eso examinémonos hoy. ¿Somos de buen conformar? ¿Llevamos a Dios dentro de nuestra alma? ¿Dios es nuestro todo o no? Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto. Eso les mandó el Señor a sus discípulos. ¿Qué poquito necesita para ser feliz quien tiene a Dios? Al contrario de lo que sucede con los quejumbrosos, da gusto estar con personas así. Siempre están contentos, buscan lo positivo de cada situación y en lugar de cargarte con sus quejas, procuran aliviar tus cargas. ¿Y tú? ¿Eres de buen conformar, querido hermano y hermana, que no oye esta reflexión? Recuerda esta frase. ¿Qué poquito necesita para ser feliz quien tiene a Dios? ¡Feliz día!